Bueno, como sabéis, se han celebrado hoy, para cerrar, para clausurar las Jornadas Libertarias que se han hecho estos días pasados. Pasad, pasad. Pues contamos con la presencia del Secretario General, el nombre, el nombre... Poli, que nos va a dar su visión, o nos hará ver de otra forma quizás el sindicato en el que militamos. Y yo, pues como no me puedo enrollar más porque me da vergüenza, pues le paso la palabra al compañero. Pues bueno, yo si queréis os cuento un poquito lo que venimos haciendo últimamente y lo que tenemos previsto de cara al futuro. Y Pepe, desarrollar algunas partes de algunos temas, que lo desarrollar mejor porque es el que está metido ahí en la acción sindical. Y luego si queréis también preguntar a lo que sea, que sin problema, que estamos en familia, ¿no? Podemos preguntar y resolver las dudas que tengáis. Primero agradeceros a todas y todos habernos invitado. Estamos muy contentos de estar en Murcia, que hacía mucho que nos veníamos. Y nada, que me alegro que hayan sido bien las Jornadas Libertarias. Y nada, a seguir. A ver, nosotros llevamos estos últimos cuatro años, casi cuatro años. Hacemos cuatro años en el ESP en octubre. Ya cumplimos los cuatro años. Y ya dentro de un poco tendremos otro congreso para ver lo que decidimos y quién sigue llevando el ESP de la CGT. En estos cuatro años nosotros hemos intentado avanzar en varias cosas, ¿no? Sobre todo en cómo organizarnos para hacer una mejoración sindical. Nosotros creemos que la estructura que tenemos es una estructura que estaba bien para hace un tiempo, ¿no? Pero la vida laboral, las empresas van cambiando, ¿no? Lo que es el mundo empresarial se va adaptando para ver cómo nos pueden exprimir más y sacar más, ¿no? Y yo creo que desde el sindicato también hay que hacer esfuerzos para irse adaptando, ¿no? Nosotros estamos preparados para hacer reacción sindical en empresas grandes y potentes, ¿no? Como era Renfe, Telefónica, Iberia, Correos y demás. Pero todo eso se va desmontando y se va montando alrededor mucha precariedad. Mucha contrata, mucha subcontrata y demás, ¿no? Y sí que desde el sindicato se ha ido dando un giro, desde la conferencia sindical de Bilbao, se fue dando un giro para organizarnos de forma diferente, ¿no? Para hacer frente a eso. Y yo creo que se va consiguiendo. Ahora ya hay muchos sectores, muchos subsectores, porque los sectores que llamamos nosotros era cada federación, metal, transportes, banca, además, ¿no? Pero ahora se están generando sus sectores que se organizan para hacer frente a eso, ¿no? Por ejemplo, el sector de telemarketing. En vez de estar cada empresa defendiéndose de fuente individual, se están juntando todos a montar al sector. Bueno, ahora están celebrando el primer congreso del sector de telemarketing en Valladolid. Ayer estuvimos ahí con ellos. Y han conseguido adecuarse a los tiempos y a los momentos para dar una respuesta más conjunta, más global, ¿no? La CGT tiene una fuerza bastante importante dentro de ese sector y están dando una respuesta conjunta, que eso yo creo que es importante. Hay otros sectores como el sector mar, que también se ha organizado, el sector aéreo, el sector ferroviario, que también es un ejemplo para entenderlo. Antes era Renfe, ahora es Renfe, Adiz y muchas más empresas que están alrededor. Ferroviar, de limpiezas y demás. Entonces, todo lo que hay alrededor es precariedad. Y esa gente que está en esas empresas de forma individual es muy difícil que se pueda defender, ¿no? Entonces, cuando nos organizamos por sectores, es porque todos juntos estamos apoyando todas las modificaciones de ese entorno, ¿no? Y yo creo que ese paso que hemos ido dando está teniendo resultados. Ahora, por ejemplo, en el sector ferroviario están en huelga, están en movilización la gente del servicio a bordo, los camareros de los trenes, las azafatas y demás. Y entonces lo que estamos haciendo ahora los demás, hemos convocado un pleno para proponer una huelga de todas las empresas, en apoyo a ellas, a ellas y ellos. O sea, que lejos de dejarles solo con su acción sindical, con su problemática, lo que haces es apoyarles y haces mucha más fuerza, ¿no? Que ahora estamos ahí discutiendo porque no quieren que convoquemos en el resto del sector. Pero yo creo que el sector tiene que servir para eso, como herramienta. Al final, la CGT es una herramienta, una herramienta que nos tiene que servir. Si no nos sirve, pues no vale para nada. Y la CGT es una herramienta para defendernos, ¿no? Para hacer las comunicaciones necesarias, para sacar las reivindicaciones que queremos, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea estamos ahí dando vueltas y yo creo que estamos dando los pasos necesarios para adaptarnos a la realidad nueva, que es una realidad distinta a la que teníamos hace unos años, ¿no? Bueno, en este tiempo estamos llevando ese proceso y hemos intentado también ver cómo desde la CGT dábamos respuestas a lo que nos estaba pasando. Llevamos muchos años con una crisis, una crisis que nos han impuesto, el pago de la duda que no es una deuda, que es una deuda de la banca, de los empresarios y demás. Y entonces también desde la CGT se ha tenido que ir haciendo cosas para ver cómo desde ahí nos defendíamos, ¿no? Desde la CGT hemos hecho apuestas más por estar dentro de una unidad que nosotros nos creíamos, que era al margen de lo de siempre. Nos hemos distanciado del sindicalismo institucional, del régimen, o sea, nos hemos apartado de la CGT comisiones muchísimo. ¿Por qué? Porque estos en vez de estar ellos peleando, están en la calle, que la gente ha estado sufriendo muchísimo, la gente ha perdido el trabajo, ha perdido la casa, ha perdido todo, ¿no? Pues esta gente ha estado oculta, el único que ha estado firmando eres y que ha posibilitado, pues, despidido a mucha gente de la empresa privada y también de la pública, ¿eh? Se ha abierto ahí una brecha que antes parecía que era imposible, pero en estos años se han despedido a 160.000 personas que eran de la empresa pública, ¿no? Entonces, nosotros ahí nos hemos distanciado bastante y nos hemos alineado más con organizaciones más alternativas y movimientos sociales, ¿no? Por eso nos hemos ido trabajando en una plataforma que es la que conocéis todos y todas, que es la Marcha de la Divinidad, ¿no? Con unas movilizaciones muy importantes, cuando empezamos fue una movilización, nosotros llevábamos poco tiempo en el SP, llevaríamos menos de un año. Unos meses. Unos meses. Cuando llegamos, parecía que no estaba claro si ese movimiento iba a tener potencia, pero luego empezamos a trabajar ahí y al final terminamos con esa movilización tan grande, ¿no? Donde había casi dos millones de personas en Madrid, ¿no? Y donde el bloque, además, del CGT, porque hicimos un bloque diferenciado, yo creo que ha sido el bloque más grande que ha habido en las movilizaciones que hemos hecho a nivel estatal, ¿no? Bueno, vimos que ahí será el camino y hemos ido trabajando en ese ámbito, ¿no? Y hemos visto que en estos años el objetivo ha sido escondido hasta ahora, que ha salido a flote otra vez, ¿no? Ha sido a flote no porque la gente lo reivindique, sino porque les necesita. Ahora hay una apuesta real, hay una apuesta real de... No hay manera absoluta como había antes. Ahora el PP necesita de apoyos y también necesita de firmas de sindicatos que hacen en su papel. Los sindicatos de régimen están a trabajar para facilitar las cosas al régimen, ¿no? Entonces, ahora mismo están intentando hacer una limpieza de estos sindicatos para que puedan firmar el pacto social. El pacto social es lo que al final nos alinea a todos ahí en una subida estándar, en unas condiciones laborales estándar. Entonces están a ver cómo le reflotan para hacer un pacto social nuevo, están a ver cómo le reflotan para firmar un nuevo pacto Toledo, para volver a recortar las pensiones y están en esa línea, ¿no? Por eso ellos se han movilizado en diciembre, movilizaron, convocaron concentraciones y manifestaciones y han movilizado en febrero. Nosotros en diciembre sacamos un comunicado y nos dirigimos a la prensa para decir que no estábamos de acuerdo con la movilización que estaban convocando, que queríamos crear un nuevo engaño y que nosotros apostábamos por movilizarnos en la línea que veníamos haciendo en los últimos años, que era con movimientos alternativos, ¿no? En diciembre fue un fracaso, la movilización de esta gente fue escasísima y en febrero también, en febrero hicimos lo mismo, ellos además estaban intentando convocar para contraponer sus movilizaciones con las del movimiento, contra la gente de la Marcha de la Unidad, ¿no? porque nosotros en febrero también habíamos convocado. Entonces, en febrero también fue un fracaso su convocatoria, en cambio la de la Marcha de la Unidad en febrero fue bastante potente. Yo estuve en las de Andalucía, en Sevilla, que fueron unas 60.000 personas, en Galicia fueron 8.000, en Madrid fueron unas 15.000 por ahí, o sea que cuando ellos se habían sacado a la calle en Madrid sacaron 1.500, o sea, no sacaron más, y con todo el apoyo mediático y con todo lo que tienen en ese alrededor, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta nuestra sigue estando ahí, nosotros creemos que tenemos que seguir diferenciándonos, creemos que ellos han traicionado a la clase trabajadora de forma clara y en estos últimos años la han abandonado totalmente. Entonces, bueno, yo no sé hasta cuándo será, pero de momento nosotros apostamos porque hay que mantener esa diferencia. Ahora tenemos una convocatoria para el 27 de mayo, una convocatoria estatal, es una convocatoria donde la CGT está apostando de forma clara, nosotros estamos hablando con todo el mundo para que todo el mundo participe, creemos que es importante porque ahí la plataforma reivindicativa de esas marchas es lo que defiende la CGT, ahí viene todo incluido, la parte que faltaba, porque el lema es Juan Techo Trabajo y hemos incorporado, hemos incorporado ahora Igualdad, porque era una parte de la que entendíamos que faltaba, ¿no? Y eso es una, además, la petición de la CGT y se ha incorporado. Igual que hemos incorporado también la defensa de los servicios públicos, ¿no? Que ahora entraremos y comentaremos también la campaña esa. Entonces, es una plataforma que va bastante en nuestra línea y que también viene la parte que para nosotros es esencial el no pago a la deuda. Nosotros entendemos que no es nuestra deuda, que será la deuda de ellos, entonces el no pago a la deuda, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental esa organización, creemos que ahí nos diferencia claramente de ellos y también sabemos que están trabajando para ver cómo a ellos les dan oxígeno y les recuperan. Por eso entendemos que la convocatoria que hay este sábado, 20, desde, igual que se hicieron en diciembre y en febrero con el apoyo del PSOE y de todo el entorno para facilitar el camino a Objeto de Comisiones, ahora también se está facilitando desde Podemos, entendemos que es así, con esta convocatoria el día 20 para incorporarse a ellos dentro de esa reivindicación de moción de censura que es muy amplia, ¿no? Para que ellos tengan un sitio en la calle, ¿no? Y además en unas fechas muy cercanas a la otra y nosotros creemos que está jugando políticamente no de forma muy sana. No sé si es porque no nos gustó nuestra oposición cuando nos llamaron o por qué ha sido, pero vamos, no nos gusta cómo están jugando y lo decimos claramente, luego nos preguntáis y opináis lo que queráis, pero nosotros estamos contando cómo lo vemos, ¿no? Entonces creemos que ahí están dando cobertura a que salga la calle o comisiones y por eso han hecho esa convocatoria. Por eso es tan importante para nosotros el 27 llenar aquello, llenar aquello. Es importante llenar las calles. Nosotros sabemos que se están montando muchos autobuses de todos lados y esperamos que haya mucha gente de todos los sitios. También sabemos que es fundamental que sobre todo salga la gente de Madrid y se está trabajando para que salga la gente de Madrid. Nosotros no sabemos llegar a lo que hicimos la primera vez de meter casi dos millones de personas pues es muy complicado. No es tan fácil pero tampoco hay que estar superándose todo el tiempo sino que hay que mostrar el malestar y mostrar también sobre todo las diferencias de dónde quiere la gente movilizarse. Para nosotros lo más fundamental es que se vea que la gente quiere estar donde quiere estar que la gente se cree lo que se cree y que si estamos movilizándose el 27 estamos mandando un mensaje claro de que no nos representamos. porque el problema está en que están haciendo todo posible para que ese crío varíe y si ese crío varía eso a ellos les da la medida de representarnos a todos ya. O sea que ya pueden firmar cualquier cosa porque les avala ese seguimiento que tienen en la calle. Entonces nosotros tenemos que seguir con esa capacidad de llevar más gente siempre mucha más gente que la gente esté donde tiene que estar que es en la parte reivindicativa de verdad y darles muestras de que no nos representan para nada de que nos representamos nosotros y nosotras. Tras la intervención de nuestro compañero Poliz va a intervenir Pepe Aranda nuestro compañero Pepe Aranda que es el secretario de Acción Sindical. Si echamos un simple vistazo a lo que es la comunicación en nuestras mismas de nuestra organización a través de la web de la web de CGT o a través de incluso el periódico rojo y negro podemos observar perfectamente que son muchas las luchas las luchas los frentes que tiene nuestra organización abiertos o sea que estamos ahí firmes en ellos. Como sería una lista tan interminable tan suavemente interminable nos ha parecido interesante e importante profundizar en dos esta tarde en dos Pepe nos va a hablar ahora de una campaña de la campaña de la defensa de lo público una campaña en donde nuestra organización se siente bastante involucrada inclusive incluso se ha hecho un congreso extraordinario sobre este tema sobre la defensa de lo público además también como os ha estado hablando uno de los temas que nos parece importante es las marchas de la dignidad este sábado como bien se ha dicho el día 27 se ha convocado una manifestación allí en Madrid y como sabéis nuestra organización CGT está bastante involucrada en lo que es la marcha de la dignidad también comentaros esta es la clausura como hemos dicho de las cuartas jornadas libertarias como bien ha dicho Cati de las cuartas jornadas libertarias se ha intentado se ha intentado en esta jornada introducir lo que es lo histórico con lo actual y con lo cultural se ha profundizado en lo histórico las experiencias las experiencias más importantes libertarias de compañeras y compañeros como la charla de Dolores Marín la presentación del libro Isidro como la presentación o sea el documental el tiempo de las cerezas como la exposición que ha habido muerte de la libertad en lo actual en lo actual se ha profundizado también en charlas como grietas en el sistema y también una la charla que hubo ayer ayer mismo va a cerrar aunque hoy en la closura va a cerrar prácticamente que es una apuesta en la gestión directa de los servicios y espacios públicos todo esto ha sido acompañado con actuaciones culturales actuaciones como de Amancio Prada Albert Pla Kessia Bernabé Antonio Selfa Gloria Aleza y también por supuesto de Jesús Cutillas y Pepa Robles entonces ahora vamos a dar Pepe tiene la palabra para hablarnos tanto de las dos cosas de la marcha de la dignidad y de la campaña efectivamente salud a todas y a todos no sé si si se oye bueno igual la pata muestra bueno como ha dicho la compañera tuvimos un congreso en abril del año pasado ¿no? sí en abril en Iruña con el tema de lo público y lo común no se trata de no se trata de defender las condiciones laborales de los trabajadores del sector público es una cosa mucho más transversal también también los empleos del sector público y de todos los sitios ¿no? pero se trata de defender lo que es común para todos lo que es común para tener un proyecto de vida digno entonces se trata de defender los servicios públicos como derechos esenciales de las personas para poder eso mantener proyectos de vida que sean factibles ¿no? por eso es tan transversal por eso aquí tiene que participar todo el mundo los de las empresas privadas y los de las empresas públicas y los que tienen empleo y los que no tienen empleo y los que les han desahuciado y los que no les han desahuciado ¿no? no es una campaña luso es en realidad las líneas de actuación que va a llevar la TGT durante los próximos años que además pretende la campaña unificar las luchas que venimos llevando a cabo desde hace mucho tiempo pero de manera parcializada ¿no? aún se trata del derecho que tenemos desde que nacemos a tener una sanidad que sea universal que sea eficaz que sea eficiente y que sea de calidad se trata del derecho a tener una enseñanza pública laica y también de calidad de tener unas pensiones dignas cuando acaba nuestro ciclo laboral del derecho que tenemos a ser cuidados y cuidadas cuando nos ponemos dependientes pues por la edad o por las enfermedades que a todos nos pueden ocurrir se trata de tener acceso a las energías que son elementales para la vida como el agua como la luz como el gas ¿no? se trata de defender el derecho a tener una vivienda en condiciones dignas y habitables ¿no? se trata del derecho a la movilidad también más en el tiempo que vivimos se trata de defender los transportes públicos en condiciones accesibles tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la accesibilidad para los que tienen la movilidad reducida es la defensa del ferrocarril público de los transportes públicos el derecho a que todo el mundo tenga acceso a poder a poder a poder a poder moverse se trata del derecho también a tener todo el mundo el acceso a la universidad no para una élite de ricos como como viene ocurriendo porque han encarecido absolutamente las matrículas porque han hecho imposible que la gente los hijos de los pobres pues vayan a la universidad a acceso a la cultura a acceso a la investigación se trata del derecho a tener unas ciudades limpias a tener unos parques unos jardines y un medio ambiente habitable se trata de tener unas comunicaciones eficientes una información veraz e independiente no lo que está ocurriendo con los medios de comunicación públicos que están a servicio de los partidos que gobiernan se trata del derecho a tener una renta básica que garantice las necesidades básicas de las personas para la supervivencia que además sirva para hacer comunidad y autogestión en los barrios y en y en los municipios y que además signifique que el trabajo el empleo asalariado no sea una condena sino que sea una opción porque tienes las necesidades cubiertas se trata del derecho a no ser discriminados y discriminadas por razones de exceso por razones de raza de religión o de ideología o de orientación sexual se trata del derecho a tener empleos estables y en condiciones dignas en definitiva se trata del derecho a tener derechos porque nos lo han arrebatado y nos lo han arrebatado con decretos ley los bienes negros nos lo han arrebatado en base a una deuda al pago de una deuda que no es una deuda que hayamos generado la población sino que la han generado los bancos y la tenemos que pagar nosotros y se trata de acabar con el artículo 135 de la constitución que modificaron en 15 días se pusieron de acuerdo lo que era inamovible un cambio en la constitución donde han dado prioridad a pagar una deuda que no es nuestra a tener unos servicios en condiciones que nos valen para ejercitar la vida y como se trata del derecho a tener derechos también vamos a defender en la campaña pues el derecho de huelga que también están terminando con ella con las últimas sentencias del Tribunal Supremo que rompe con toda la jurisprudencia que había antes para aprobar el esquiloraje de las empresas el derecho a la manifestación con la ley es morgaza el derecho a la protesta se trata de legitimar otra vez la protesta ciudadana se trata de defender la amnistía social se trata de que tenemos un montón de activistas coerentes que no han hecho nada y están en la cárcel o están encauzados o están multados o están despedidos de sus empresas por ejercer el derecho a la protesta entonces vamos a defender también la derogación de las dos reformas laborales la del PSOE que fue terrible y la del PP que incidió todavía mucho más la derogación de la ley de morgazas y la derogación como he dicho del artículo 135 de la constitución estamos absolutamente en contra de la lógica neoliberal de que hay que mercantilizarlo todo entonces desde la época de Felipe González pues empezó a privatizar todas las empresas que eran públicas que se habían gestado con el patrimonio de nuestros impuestos y por tanto de alguna manera eran nuestras y lo que se hizo es regalárselas a las empresas amigas para engordar sus beneficios personales de sus cuentas individuales y encima para tener la posibilidad los que en ese momento gobernaban y privatizaban de lo que se llaman las puertas giratorias era primero la privatizo y luego me guardas un sitio ahí para tener una vida regalada para siempre que es lo que ha estado ocurriendo entonces nosotros pretendemos recuperar o intentar recuperar o luchar por hacerlo ya vemos hasta donde llegamos todo lo que se ha privatizado tanto en el ámbito estatal en el ámbito autonómico y en el ámbito municipal desde el criterio de que eso sería repartir y distribuir la riqueza que hemos tenido entre todos con mucha mayor equidad que ahora mismo no pretendemos estatalizar la vida no se trata de que todo sea del Estado se trata de abrir un camino hacia la autogestión que es uno de nuestros principios a partir de la participación ciudadana directa en la gestión de los servicios públicos quiere decir que las personas usuarias de los servicios públicos y las personas trabajadoras de los servicios públicos participen directamente también en la gestión no que todo sea un planteamiento estatalizador yo sé que la autogestión será un camino un objetivo finalista pero vamos a partir de que empiecen a participar los ciudadanos en las cosas que les apiertan y la gestión de los servicios que son imprescindibles para la vida hay muchos ejemplos en los que con la lucha colectiva se están consiguiendo recuperar cosas como esta hay 237 casos en 37 países de remunicipalización del agua por ejemplo o de las limpiezas París en Finlandia hay 22 ciudades en Yakarta en el Estado español por ejemplo se han recuperado diferentes servicios como las limpiezas o el agua o las emergencias pues en sitios como León como Vilanova en León sin lucha en León el propio PP recuperó el agua sin pero bueno eso es una anécdota pero pero en montones de sitios es con la pelea ciudadana en Manresa en Terrassa en Cambril en Mediana Sidonia en Madrid gracias a la lucha de las personas usuarias y de los profesionales de la medicina pues se paró la privatización dos años todos los días en la calle quiere decirse que cuando se pelea se consiguen cosas actualmente se están peleando cuestiones de esta índole en números territorios las emergencias de Andalucía del 061 del 112 y de Salud Responde pues llevan dos años con encierros con huelgas tratando de que se remunicipalicen las limpiezas y de varias ciudades como Madrid y como Zaragoza pues están estamos en una pelea ahora mismo estamos trabajando con una parte de el gobierno municipal de Madrid son los de ahora Madrid no ganemos Madrid que son los anticapitalistas de Podemos que no son los mayoritarios dentro de esa plataforma estamos a través de nuestras delegadas y delegados en las empresas de limpieza que están haciendo un trabajo de de anotar cada día los incumplimientos que hacen las empresas a las que se les han concedido los parques y jardines las limpiezas y los mejoramientos de los parques pues están escribiendo día a día los incumplimientos para poner una demanda conjunta que ya veremos a dónde va a llegar pero que la estamos trabajando porque no sólo acaban las contrataciones y aquellos gobiernos del cambio que habían prometido iban a remunicipalizar pues resulta que están concediéndoselo otra vez a empresas como las de como las del Florentino Pérez nada que ver con aquellas ilusiones que levantaron cuando tienen la posibilidad y si no tienen la posibilidad pues tendrán que buscarnos como aliados a quienes se supone que les han puesto ahí si prometías que vamos a remunificar bueno pues ahora no te dejan tiene muchas dificultades pues ten como aliada a la población con la movilización en la calle para que sea más fácil pero no tirar por el otro camino como es lo que están haciendo porque para ese viaje no se necesitaban estas alforjas también hay en Madrid la gente de de diversas secciones sindicales de bastantes cada vez se están incorporando más ya llevan un año y pico reuniéndose todas las semanas pues la gente de correos del canal Isabel II de Sanidad de Traxatec de Renfe de Adiz de Telemadrid de las televisiones bueno y muchas otras más y se van rotando haciendo concentraciones en cada una de las empresas para pelearse contra las privatizaciones y para pelearse también contra los seres que están tratando de ponerles en todos los sitios porque además los mismos jefes de personal de unas empresas se rotan con las otras con los mismos criterios y al final ponen los mismos parámetros entonces están tratando de defenderse juntos pues hoy vamos a correos todos mañana vamos todos a la Renfe pasado vamos todos al canal Isabel II quiero decir que hay un camino abierto para dar esta batalla como he dicho antes se trata de unificar las luchas que ya llevábamos antes pero hacerlo en conjunto pues nos va a dar la posibilidad de un marco más diferente nosotros creemos que esta campaña fundamentalmente tiene que partir de lo local tiene que partir de la pelea por la remunicipalización y por los servicios que son más cercanos a la población pero tiene que llegar también a todas las empresas estatales que privatizaron lo más importante de esta campaña es la concienciación de la gente es llevar esto que estamos hablando aquí llevarlo a todos los sitios a los colegios a los centros sociales a las otras organizaciones dentro de lo que se aprobó se aprobó ir a hacer estas charlas hacer muchas notas de prensa ir también a los partidos políticos a expresarles nuestras reivindicaciones a decirles cuál es lo que vamos a estar defendiendo y también a los movimientos sociales y a las organizaciones más alternativas para aglutinarles para movilizarse en torno a esto de manera conjunta porque esto no lo vamos a ganar solo evidentemente solos aunque tampoco vamos a esperar a nadie para pelearnos entonces es fundamental que esto lo extendamos por esa vía la movilización es muy importante pero para que la movilización sea grande lo que hay que hacer primero es conciencia social que la gente crea que entienda que aquel mensaje que daban de que lo público no funciona y de que era mejor lo privado pues se ha demostrado que es absolutamente falso que es más caro que es peor y ya es difícil venderle esa moto a la gente también lo que hace falta es hacerla reaccionar nosotros hemos metido este tema en las marchas de la línea y también en el bloque combativo con quien trabajamos muchas veces conjuntamente dentro de las marchas las marchas tienen muchas dificultades es un tema digamos que es un espacio de confluencia para la movilización pero donde hay muchos intereses también políticos y también ajenos a nosotros lo que pasa que si hemos visto que es un recipiente que tiene una capacidad de movilización muy grande que no la tienen los sindicatos del régimen desde hace mucho que lo están intentando y están tratando desde varios sectores incluidos sectores que hay dentro de las marchas intentando volverles a dar legitimidad para volver a hacer lo que han hecho como ha dicho el compañero volver a hacer los sindicatos de los pactos sociales por arriba sin consultar con nadie y además para recortar unos derechos y libertades como puede ser el pacto de las pensiones que ya lo están hablando y seguramente va a significar otro recorte y que pasa que en esta plataforma de las marchas pues se ha conseguido impedir que entren comisiones UGT como tal organización hay gente porque claro todo el sector de juventudes comunistas del frente cívico bueno pues hay un montón de sectores donde la gente es de comisiones pero no viene comisiones UGT como tal organización hay un sitio que sí que es en Murcia porque he visto un acta donde ponía que estaba la federación de enseñanza de comisiones en la plataforma de las marchas y les hemos puesto para ir al Ginés que no sé si lo conocéis pero vamos para mí es de lo peor que hay en las marchas y con quien más me peleo cada vez que tenemos una reunión estatal es el director del mundo obrero y juega es de los que juegan ese y otros cuantos a tratar de siempre han estado intentando meter a comisiones UGT en las marchas siempre se lo hemos impedido pero están en esa pelea nosotros hemos estado a punto de irnos también pero ahora no nos interesa irnos porque lo que están pretendiendo como las marchas son antagónicas con ese despertar de ese salir otra vez a la calle de comisiones UGT pues ahora nosotros nos interesa mantener a marchas y por eso estamos apostando también porque el día 27 la CGT tenga un bloque muy importante para ser referencia porque aquel sitio que nosotros abandonemos lo van a ocupar ellos han estado escondidos ocho años cuando la gente lo ha pasado peor en la crisis estafa esta que hemos estado viviendo y que estamos viviendo porque ahora dicen que se han recuperado las cifras macroeconómicas pero se han recuperado las ganancias de aquellos que nos están hundiendo y se han recuperado a costa de precarizar la vida de la mayoría de la población por tanto de haber salido de la crisis primero que era una estafa que no era una crisis segundo que seguimos en ella y nosotros entendemos que ese recipiente nos da ese espacio nos da capacidad de confluir y de hacer mucho camino de resistencia aparte que hay mucha gente atrapada en procesos judiciales por haber estado movilizándose y no lo vamos a dejar abandonados tampoco no sé lo que pasará después del 27 a la CGT le interesa mucho que el 27 nosotros seamos un bloque muy visible y luego ya veremos que camino hacemos si este espacio acaba no funcionando porque esos sectores que digo con los que nos peleamos habitualmente pues consiguen ganar esa batalla buscaremos otro espacio de confluencia con otra gente el bloque combativo está la misma que nosotros y son 9 o 10 sindicatos mucho más pequeños que nosotros bueno mucho más pequeños que nosotros son todos en la marcha porque hay 14 sindicatos en la marcha nacionalistas pues está el SAT está la IAC la intersindical la CUD bueno hay un puñado los que están implantados en todo el estado como nosotros nosotros no hay lo más grande que hay pues es Izquierda Unida y Podemos en el ámbito político y nosotros en el ámbito sindical nos interesa marcar esa diferencia y marcar que somos una alternativa real para seguir dando la batalla que es lo que pretendemos y ahí hemos metido el tema de nuestra campaña y lo están defendiendo y en en la reunión que va a haber la próxima el día mañana mañana no pasado el día 21 pretendemos que en el acto de cierre final pues tal como lo han preparado van a haber dos personas del mundo de la cultura que presentarán y luego va a haber lo que haya probado hasta ahora que nosotros vamos a pelearnos hay cinco intervenciones por luchas transversales mujer refugiados la represión bueno y hemos metido los servicios públicos me falta una mujer refugiados represión servicios públicos me falta reforma no nosotros queremos decimos que faltan ahí dos que uno es el no al pago de la deuda que no entendemos por qué lo han sacado de ponerlo en primera plana cuando era parte de la fundación de las marchas tenía que ver con el no al pago de la deuda yo creo que hay intereses políticos de los podemos y los izquierda unida de no tocar la Europa esta Europa porque tendrán otros intereses no lo sé pero para nosotros es fundamental eso porque todo lo que nos pasa tiene que ver con esta unión europea con la troika con esa puta deuda que no es nuestra y nosotros queremos que haya alguien que hable de la deuda y alguien que hable de la derogación de las dos reformas laborales no lo vamos a pelear en la asamblea estatal si no lo conseguimos pues si conseguimos que CGT sea uno de los que hablen con los servicios públicos que es lo que con esta campaña que es lo que nos interesaría pues ahí meteremos nosotros el tema de las reformas laborales y de la deuda la manifestación van a ser seis columnas las cuatro de los puntos cardinales de Madrid que vendrán las columnas de territorios pero hay otra que van a hacer los pensionistas por su cuenta y otra que vamos a hacer nosotros junto al bloque combativo que vamos a quedar en la puerta de Alcalá para ir por el retiro por atrás para meternos en Neptuno que es de donde la Plaza Neptuno que es de donde arranca la manifestación otros vendrán de Vallecas otros vendrán de Nuevo Ministerio en fin según cuatro más dos seis seis columnas ¿no? saldrá de Plaza Neptuno a las 17 horas va a ir por Cibeles Gran Vía hasta la altura de la Plaza España y allí será el acto de cierre que tampoco queremos que sea un acto de cierre como hubo otra vez que hablaron todos los territorios y eso era pesado absolutamente queremos que eso no dure más de tres cuartos de hora pero sí que se diga lo que se tiene que decir que son las reivindicaciones de las marchas por las que nosotros estamos allí la campaña de lo público tener en cuenta que es una campaña que no es para hacerla este mes y se acabó sino que es una campaña que vamos a mantener el tiempo es una campaña muy importante que como hay que madurarla y hay que desarrollarla nosotros entendemos que menos de dos años no va a estar antes de dos años no se va a cerrar que se va a mantener el tiempo para irla desarrollando y con el tema de bueno nosotros ya nos hemos reunido con partidos políticos también y con con varias gente ya saben lo que queremos y estamos teniendo bastantes peleas porque esto de que entran los que parece que van a cambiar todo y luego no es tan sencillo luego no cambian nada luego estamos ahí polemizando pues con el Ayuntamiento de Madrid y con toda esta gente que no lo pone nada fácil y ahí tenemos también nuestras nuestras peleas y luego con el con el tema de lo de las marchas está claro que aquí hay una apuesta política hay algunas organizaciones políticas dentro de las marchas que primero quieren quieren que eso se termine para buscar otro otro recipiente distinto donde quepan los que ellos quieren que entre y también quieren marcar las pautas que vienen marcando en Europa lo de la deuda no es gratis el que no quieran hablar de la deuda no es porque sí ya estáis viendo lo que está pasando en Grecia en Grecia parecía que se nosotros esto esto se hemos dicho a ellos cuando hemos estado con ellos y no les gusta nada y eso hubo un momento que apostaron por dijeron que no era el momento de la calle que había que dejar la calle y que era el momento de las urnas nosotros dijimos que no que si se abandonaba la calle pues que no se iba a regalar nada que la única forma de regalar al margen de quien saliese elegido por las urnas era porque había presión en la calle y si se abandonaba la presión pues nadie se iba a sentir obligado a cambiar nada el tiempo ha demostrado que es así el tiempo ha demostrado que da igual lo que digan las urnas si no hay presión en la calle nadie te va a regalar nada lo que tengamos es porque lo conquistamos no nos lo regalan entonces está viendo nosotros tenemos un no hace mucho en Grecia cuando salió cipras y demás y había una decepción y un desencanto de la leche allí la gente creía que yendo a votar a estos después de ganar el referéndum votándoles primero luego él propuso el referéndum diciendo que diga la gente si pagamos la deuda o no pagamos la deuda la gente dijo no paga la deuda y él al final decidió pagar la deuda que no sepa que hizo el referéndum entonces con todo eso había un desencanto allí en Grecia de todos los movimientos sociales y de toda la gente que había participado porque se lo creía de la leche y claro yo creo que esta gente ha visto todo lo que ha sucedido ahí y está viendo lo que está pasando ahora tienen una bola general le van a recortar atrás las pensiones van a tener que tributar aunque no ganen nada porque ya han bajado a cinco mil y pico o sea que una salvajada entonces yo creo que esta gente se está preparando para todo eso esta gente dice hostia si hablamos de la deuda de que no nos han pagado la deuda cuando sabemos que si algún día gobernamos se van a comer la deuda entonces están intentando cambiar el discurso por eso están poniendo tantas pedas y por nosotros eso es fundamental porque entendemos de que el asumir el pagar la deuda es asumir todas las directrices de Europa ya y asumir las directrices de Europa es estar condenados a trabajar para ellos continuamente sin tener ninguna expectativa de nada Grecia están haciendo los recortes ahora mismo para que Europa les dé 7 mil millones y esos 7 mil millones son solamente para los intereses de la deuda o sea que no van a recortar ni deuda sino que solamente es para abonar los intereses o sea que es un esfuerzo tan inútil que no te da ningún lado lo único que es sacar de la gente lo máximo lo máximo y entonces aquí lo que nos molesta a los que estamos ahí en primera línea es que estamos viendo de que estos están ya preparándose para si algún día hay que cambiar el discurso entonces están empezando a cambiar el discurso y están hablando ya o están no queriendo hablar de lo del pago de la deuda y eso hay que tenerlo en cuenta porque para que veamos todos claramente de que la solución no sigue estando en las urnas sigue estando en la calle en la calle la única forma de ganar las cosas es presionando desde la calle con nosotros yo sé que no están como si es difícil estar como con nosotros nosotros desde la medida que lo vemos de esta forma pues es muy difícil y más cuando en los municipios donde estamos y demás estamos peleando contra ellos contra ellos entonces es todo muy complicado es muy complejo pero bueno es ese camino que nos queda todo lo que han montado ha servido para reducir las condiciones laborales para precarizarnos más ahora la gente está trabajando por mucho menos que antes antes la gente yo me acuerdo hace unos años cuando decíamos joder vaya puta mierda milurista es que esto es una mierda joder tal y parecía una desgracia ahora hostia el que sea milurista es un tío con éxito una tía con éxito y dos tías ganan mil euros ahora la gente está ganando 800, 700, 600, 500 hay gente hay gente que se va del trabajo al comedor social porque no tiene para comer hay mucha gente que está trabajando que está en el comedor social no es coña hay mucha gente que tiene hijos que lo está pasando porque no puede darles de comer y eso es lo que están lo que están lo que están montando nos están montando una sociedad que lejos de mejorar pues nos están ya vamos llevando a una situación que es totalmente crítica entonces si eso no lo vemos no lo visualizamos y no nos preparamos para pelear contra eso sabiendo que nadie no lo va a facilitar y sabiendo que las apuestas políticas no ninguna las del cambio las las antiguas las nuevas las que sea no nos van a arreglar nada o si no ahí tenéis ahí tenéis gracia a ver lo que está haciendo pues el que no si no queremos ver eso y no nos damos cuenta de que tenemos que volcarnos a la calle para seguir reivindicando lo que es nuestro desde nuestro desde nuestra capacidad y nuestra fuerza nos estamos engañando o sea que eso eso es importantísimo todo lo que se gane y todo lo que arranquemos lo vemos arranca nosotros con la humanización no se puede arrancar de otra forma nadie nos va a dar nada 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 nosotros estamos discutiendo con ellos para derogar las reformas nos llaman ellos nos llaman para que demos nuestra opinión sobre las reformas laborales nosotros decimos sí sí si nuestra opinión es que hay que echar la de Zapatero abajo y la de Rajoy abajo y nos dicen no vamos a hablar de algún artículo pero qué artículo pero qué artículo así que hay que tirar dos abajo las dos son malísimas una ha permitido hacer eres de cualquier forma ya y echar a la gente hasta de administración pública de despedida y la otra ha abierto ya que el despido se ha regalado y que no tengas negociación colectiva y que todo sea subcontratación y tal entonces joder o tiramos las dos o no hacemos nada igual que queremos tirar la ley de Mordazas abajo no queremos tirar un artículo de la ley de Mordazas queremos tirar la ley de Mordazas abajo o sea que en la medida que eso no se asuma de esa forma mal vamos o sea que yo lo digo porque nosotros vamos a mantener las relaciones con todos siempre pero desde la claridad o sea que yo soy una persona que me he sentado con hasta con el PP yo creo bueno yo creo no sé sé que me he sentado con el PP con Ana Pastor muchas veces para lo del tema de Renfe para temas sectoriales para temas sectoriales de Renfe joder ya lo he dicho para temas de Renfe pero que si hay que sentarse se sienta uno pero no nos podemos engañar que nadie no va a arreglar nada hay que sentarse con ellos pero hay que decir las cosas claves y decir lo que pensamos igual que el día que nos tenemos que sentar porque ahora estamos diciendo que no queremos engañar a ellos pero en otras ocasiones nos hemos sentado para hablar de la buena general bueno pues yo no sé cuándo será cuando nos volvamos a sentar pero bueno que cuando haya que hacer las cosas se hacen pero por lo menos desde la claridad y sabiendo que lo que ganemos no lo ganamos nosotros que nadie nos va a regalar nada entonces ahí es donde nos tenemos que centrar y yo creo que además un ejemplo que a ellos amar les hace mucho daño y les jode mucho lo de Grecia porque para ellos eran un ejemplo antes para cuando se presentaban ¿no? joder ahí fue a cerrar el Pablo Iglesias con el otro allí agarrados y tirándose confeti claro pero ahora ahora estamos viendo lo que está pasando ahora estamos viendo que es un puto desastre que eso no nos lleva a ningún lado y que la están pasando a puta mira algo que sí que nos llevamos de Grecia muy bonito muy positivo es que vimos que a pesar de que la gente estaba totalmente decepcionada y asqueada de que veía que daba igual votar a quien se votase y votar no al pago deuda que salía que no y se pagaba la deuda es que la gente se seguía organizando vimos cosas que vamos que alucinas claro ves que la gente llega a unos límites que al final se organiza vimos a más movimientos muy pequeños de gente de gente muy escasa ¿verdad? no organizaciones como la nuestra no como la nuestra nosotros para ellos éramos la hostia vamos a mí una vez nos invitaron a un hotel ocupado un hotel ocupado porque era un hotel que estaba perfecto donde estaban donde tenían 400 refugiados ¿no? porque en la época que estuvimos era cuando estaban viniendo de Siria un montón de gente a Grecia y entonces habían metido allí 400 refugiados de los cuales 200 eran niños y niños muchos no tenían no tenían padres que estaban allí y estos se encargaban de dar de comer movimientos muy pequeñitos dar de comer todos los días hasta gente que tuviesen las cosas necesarias y demás que era alucinante todos los días todos los días sin aceptar dinero del Estado ni de nadie no aceptan dinero además nosotros quisimos dar dinero no nos han aceptado un dinero y dijeron si queréis ayudar vais al supermercado y compráis comida y nos fuimos a comprar comida para que veáis cómo funciona yo me quedé flipado y encima nos senten allí en el hotel y me dan la palabra para que expliquen lo que hacemos en España con los refugiados dije hostia bebé digo hostia y dije sí allí tenemos una valla en Melilla en Ceuta con cuchillas que se pasa le tiran pelotas de goma y la ahogan otra cosa digo aquí no sé porque aquí fíjate lo que hacemos con los refugiados aquí es la hostia bueno pues ahora ves cosas y ellos ahí día a día luchando peleando y los sacaron todo adelante cuatro organizaciones que eran dos anarquistas y dos trotskistas pero muy pequeñas dando de comer todos los días cuatrocientas personas y luego nos llevaron a unas clínicas autogestionadas con gente voluntaria administrativos enfermeros enfermeras médicos médicas pediatras dentistas y tenían montada la clínica donde esas clínicas las montaron en principio cuando se fue quedando la gente en el paro hubo un momento en Grecia que estaba entonces en el paro entonces cuando estaban en el paro nos daban cobertura sanitaria nos dejaban sin cobertura sanitaria entonces montaron estas clínicas gente voluntaria para dar cobertura sanitaria a toda esta gente que no la tenía ¿qué pasa? que ahora además estaban los refugiados entonces estas clínicas estaban dando la cobertura a esa gente parada y a los refugiados y en todo el país había unas 38 39 39 39 clínicas autogestionadas nosotros tuvimos un país de 11 billones habitantes estuvimos en una y flipamos funcionaba de puta madre era alucinante y al final esas clínicas se están dando porque con los recortes Grecia no puede sacar plazos de pediatra porque no tiene dinero para pagar los pediatras entonces Grecia se ha quedado prácticamente sin una cobertura de pediatría entonces ahora la gente donde le dan cobertura de pediatría es ahí en esas clínicas o sea que son los que tienen esa capacidad y lo ves ahí y dices hostia según están de mal y demás ¿cómo se organizan para buscar las salidas? y en vez de venirse abajo pues ahí siguen peleando ¿no? y eso es algo que nos trajimos para abajo que lo vimos y nos quedamos alucinados y ves más cosas más cooperativas de más cosas y cómo la gente tira adelante ¿no? y la gente entonces está tirando al margen del Estado está tirando al margen del Estado y está subiendo al margen del Estado ¿no? entonces bueno también es una lección de que las cosas se pueden hacer que se pueden hacer muchas cosas y que no que no pasa nada porque no nos garantice el Papa Estado que se pueden hacer de muchas más formas ¿no? entonces bueno pues eso eso nos trajimos y cuando estuvimos en otros sitios hemos visto otras cosas pero sí que es verdad que es un ejemplo de Grecia para no autoengañarnos para saber que el futuro es el que es el futuro político y la disciplina europea va a ser la que va a ser y o sea que no va a ser otra y la única salida es que de verdad haya una relación desde la población y que de verdad tiremos para adelante y estemos en la calle reivindicando ¿no? y bueno yo ya creo que bueno comentaros dos cosas importantes porque si no nos ponemos aquí a alargar y ya nos vamos dos cosas importantes este año además vamos a hacer en septiembre el 80 aniversario de las mujeres libres va a ser en la por la primera semana de septiembre va a ser yo creo un aniversario un acto muy bonito donde va a haber exposiciones va a haber charlas y demás que yo creo que va a estar muy interesante que lo sepáis os invitamos para para que asistáis y lo vamos a hacer también en enero un encuentro mundial en Madrid de todas las organizaciones amigas nos tocaba se ríe el JP porque sabes lo que es eso le hicieron en Francia una vez le hicieron en Brasil y ahora también hemos decidido que lo hacemos nosotros nos hemos echado para adelante y hemos dicho que nosotros no somos capaces bueno y vamos a hacerle nos lo han pedido y hemos dicho sí como siempre que nos pedís algo entonces lo haremos en Madrid y yo creo que es interesante es importante asistirá muchísima gente además de todo el entorno con la gente que nos relacionamos a nivel internacional todo el entorno amigo y yo creo que va a estar bastante bien entonces lo comentamos para que participéis en la medida que podáis estarán ahí los sectores estará todo el mundo aquí a participar con ejes se hablará de mujeres se hablará de precariedad se hablará de muchas cosas y además se juntará gente de metal de transportes y demás para que lo sepáis y yo creo que se juntará muchísima gente de muchos sitios y será muy interesante a finales de enero si en la semana del 2021 por ahí no es exacto pero es por ahí por esa fecha y luego en febrero el 16, 17 y 18 convocaremos este mes convocaremos el congreso para febrero 16, 17 y 18 es el congreso que toca de la CGT con federal toca en octubre pero como nos gusta esto mucho lo hemos retrasado 4 meses para quedarnos más tiempo entonces lo hemos llevado a febrero y lo vamos a hacer en Barcelona entonces para que lo sepáis se empezará se convocará ahora a finales de mayo sacaré la carta en junio se aprobará el orden del día definitivo en la primera de 22 de junio y luego ya vendrán los plazos para escribir ponencias y demás y todo el rollo este si hemos hecho el congreso mundial mal pues ahí es el momento de vengarse de vengarse y bueno bien entonces será 16, 17 y 18 de febrero en Barcelona ¿vale? para que lo tenéis ya en la cabeza y había otra cosa que os iba a decir que se me ha ido ah bueno sí nosotros nosotros estamos planteándonos la posibilidad de presentarnos y para continuar y nuestro objetivo es hemos montado ya en las etapas que hemos venido antes en el gabinete jurídico con federal estamos terminando de montar el gabinete de comunicación ahora que ya tenemos casi casi ya montado y queremos montar la escuela de formación para nosotros es esencial que la CGT tenga una escuela de formación de verdad y que pase por los todos los sitios que tenga que pasar y que dé las cosas que tiene que dar ¿no? porque entendemos que aquí está entrando mucha gente claro y hay muchas carencias ¿no? de cómo funciona todo esto ¿no? entonces la idea nuestra próxima es tener una escuela potente que garantice pues eso que toda esa formación que es tan necesaria ¿no? la CGT está creciendo un montón el único sindicato de clase que ha crecido en estos últimos cuatro años a nivel de representatividad y a nivel de afiliación es la CGT los demás han caído un 20% un 22% la CGT ha subido a pesar de todo el paro que ha habido y todo lo que ha pasado han subido dos sindicatos uno es el CSI y otro la CGT son los únicos que han subido y se nota cada vez tenemos mucha más gente esto es mucho más grande entonces es necesario tener cosas como la jurídica garantizada la comunicación porque nadie nos va a sacar en la tele a no ser que nos grabamos nosotros si no esto no nos saca entonces la comunicación fundamental y ahora queremos ir por la formación que es básica para que esto para que todo el mundo sepa esto de qué va y cómo funciona y también para estar preparados de cara al exterior entonces eso por lo que apostamos y nada más agradeceros a todas y todos que nos hay escuchado con tanta paciencia y si queréis preguntar algo bien vale y si no pues nada pues nos vamos a tomar cervezas un viernes por la tarde con lo bueno que hace aplausos aplausos Gracias por ver el video.